No quiero por ti, no quiero por ti La que yo vuelvo desde aquí Cuando sueñes que te quiero tanto Y hasta donde tú mi corazón No quiero por ti, no quiero por ti Sueño ser feliz Caminando relajante Yo te quiero decir Que me gustas de que eres diferente A mi manera, despeluzcado Hasta en una bici que me lleva a todo un lado Un ballenato, un beso mirado Una cárcica que yo voy a ganar de ti Que me gustas de que eres diferente Y hasta donde tú mi corazón No quiero por ti, no quiero por ti La que yo vuelvo desde aquí Que me gustas de que eres diferente 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 ¡Suscríbete!